eran más o menos como tres y media tres cuarenta y cinco de la mañana de un octubre hace algunos cuantos años allá en esa base de cruz roja cuando de repente alguien radia y dan un servicio te dicen sabes que se suscitó algo necesitan que una unidad vaya para allá te preparas agarras tus cosas bostezas un poco maldito sueño pero tienes que estar atento tienes que estar muy al pendiente de todas las cosas que están más o menos te van diciendo qué demonios es lo que tiene que hacer pero de repente vuelven a radiar y te dicen una instrucción muy específica sin sirena sin torreta de modo silencioso vas a ir a hacer este servicio al principio cuando sucedían este tipo de servicios uno no no preguntaba más que lo básico de y por qué piden esto y si podemos hacer esto y varias cosas y no sé si hasta la fecha se sigue haciendo ha pasado mucho tiempo de esto me comenta mi amigo que me estaba contando precisamente estas cosas y si yo cuando estaba haciendo todo esto estaba en el norte no te voy a decir en qué delegación para no meterlos en problemas tal vez todavía siga gente ahí pero dice al principio te preguntas por qué pidieron estas instrucciones por qué demonios pidieron estas cosas con el tiempo te vas dando cuenta que son favores a veces de la misma gente que está pues en el poder si quieres verlo así sin embargo se dio la casualidad de que quien pidió el favor fue algunos amigos de la policía que teníamos hace mucho tiempo por ahí yo pregunté bueno cuál fue el servicio dice cuántas veces tienes la oportunidad la oportunidad de llegar a un lugar en el cual todavía no se ha cometido algo muy cabrón sin que sin que siquiera tengas conocimiento del desmadre que va a pasar simplemente eres una persona que está por ahí perdidito en tus propios pensamientos creyendo que vas a atender a alguien que ya sufrió un accidente y de repente te das cuenta que no que te llevaron ahí porque el accidente apenas va a suceder y si te pidieron que fueras tú era porque confían en las habilidades que tienes y que simplemente todo eso tiene que estar en silencio no tiene que haber más personas que sepan qué carajos iban a pasar dice dentro de este maldito pinche mundo oscuro uno cree o tiene más o menos la idea de que las personas son personas buenas son personas decentes que tratan de llevar y sobrellevar su vida en pues lo que le presenta la misma vida los golpes que te da las sorpresas los triunfos y las caídas también tú piensas que solamente la maldad está en los noticieros que te andan diciendo qué es lo que sucedió que un mal aseado que alguien apuñaló a alguien desgraciadamente que algún feminicidio nuevo más cosas así piensas que quizás no está tan cerca de todo eso y no te das cuenta la cantidad de cosas que pasan y que no llegan siquiera a las noticias y en eso dentro de su maldito cúmulo de silencio no sabes todas las malditas atrocidades que pasan cada pinche noche y es horrendo es horrendo porque llega un punto donde te normalizas y tú lo sabes Dani te normaliza bien cabrón saber que allá afuera hay gente mala hay gente culera que cada día va a matar que cada día va a ser de las suyas y te deprime cabrón pero que cada cuánto tienes la oportunidad de que te avisen estos hijos de su pinche madre de que algo que va a pasar y si te soy sincero esto que iba a pasar está muy cabrón y le digo y bueno si no es indiscreción qué chingados fue lo que pasó dice mira no te haré el cuento largo nos llamaron para una zona pues un poquito cara le digo ok dice a veces tú sabes que algunos cuantos hijos de gente famosa poderosa lo que tú quieras cabrón a veces tiene sus casas por esos lados y de repente organizan que fiestecitas y todo eso es lo clásico por más que quieran tener una imagen pulcra y limpia esos pinches políticos son una sarta una caterva completa de pelmazos adictos que se dan golpes de pecho y dicen que ellos son buenos y que la chingada cuando de repente te das cuenta de la cantidad de madres que se meten sus familiares sus hijos sus tíos sus primos sus hermanos todos esos hijos de la verga y es horrible darte cuenta de lo putrido que está este pinche sistema le pregunto entonces fue algo de político dice ojalá cabrón ojalá fuera nada más eso le digo que mierda entonces fue dice al parecer fue una pinche golpiza que le querían que querían propiciar a alguien que estaba pues cortejando a la hija de alguien entonces simplemente para evitar cualquier detallito ya lo estaban venadeando ya lo estaban cazando ya sabían que lo iban a romper su madre lo iban a botar por allá pero al menos querían que ese hijo de la chingada no se muriera y así ok está bien no está mal y qué pasó te tocó ver la golpiza o qué onda dice no ni siquiera llegamos a eso nos avisaron que esperáramos en algún lugar y hoy como siempre ves que sale una pinche camioneta y te avienta y al cabrón este pero sea como sea en esa pinche zona donde estábamos estábamos ya esperando que esta mierda pasara cuando de repente a mí se me dio por estirarme ves que después de estar un rato esperando y las pinches unidades no son tan cómodas como se piensa me bajo me estiro estoy pensando si es que esto es correcto o no en la espera de que algún junior asqueroso haga su desmadre y vengan a entregarnos el paquete de lo que ese hijo de la chingada hizo cuando de repente de la nada se sintió ese maldito pinche silencio que te pones a pensar es bastante sospechoso dice yo me quedé viendo hacia todos lados con este frío que hace ahí en el norte ya sabes dónde está se hace mucho frío por acá corre demasiado aire demasiado en las noches y de repente sientes ese escalofrío de que algo no está bien y de repente escucho que tocan el vidrio y es mi compañero el que iba manejando el operador de la unidad y me hace tocando sus labios con el dedo diciendo que no hiciera ruido haciéndome la seña de que me metiera por algún momento llegué a pensar no mames algún cabrón de estos trae algún arma larga alguna fusca o quizás algún grupo de pandilleros no me meto un poco a prisa y un poco quitado de la pena de pues que algo fuera a pasar simplemente ya te cortas un poquito y se te quita un poquito el miedo de todo eso y cuando me meto pudimos ver en esa esquina te digo es una residencial linda bonita nice si lo quieres decir pero como esas pinches residenciales que están hasta su puta madre de lejos yo no sabía que hace muchos años este pinche lugar era un puto tiradero de cadáveres y al parecer esas mierdas se siguen manifestando le digo ¿por qué? dice cuando me hizo eso de tocar el vidrio yo me meto pensando que sería cualquier otra cosa no lo esperaba realmente y en eso a lo lejos a lo pinches lejos logro ver y vaticinar un poquito lo que nosotros íbamos a ver con la poca luz que se tenía sobre esos lares tendrán lana y la chingada pero llega un punto donde te das cuenta que es cerro cabrón una zona media bonita la chingada y ahí donde terminaba lo que era de la parte linda donde nosotros estábamos esperando en esa parte que ya casi se volvió un puto cerro donde iban a tirar coincidentemente al pendejo que iban a golpear a lo lejos pudimos ver a una persona caminando y te digo persona porque iba en dos pies y te digo persona porque iba con un andar de una persona no tenemos simios en este país en esa parte del país no tenemos de verdad no tenemos algo que inmediatamente pueda relacionar de lo que ves tratas de verlo de la manera más inclusive con con un poquito de esceptitud ser escéptico cabrón dices es alguna persona algún vagabundo la chingada era una persona que estaba desnuda iba caminando y entre esa parte que ya es cerro se escuchaba perfectamente bien con ese silencio que estaba como iba arrastrando los pies entre la hojarasca de algunos cuantos árboles que están ahí en esa zona el viento nada más se escuchaba tranquilo despacito ni siquiera hacía tanto ruido pero era lo suficiente para hacer que tantita un poquito de la hojarasca se moviera y se escuchara con mucha más profundidad los pasos de esa persona o quisiera decir de esa chingadera de esa cosa le digo ok y ¿qué pasó? dice esa cosa no sé qué diablo será solamente sé que a lo lejos se pudo ver cómo venía acercándose hacia donde nosotros estábamos era una persona de no más allá de unos 60 si es que hubiera tenido cabeza cabrón era una persona que pareciera que le habían arrancado la cabeza con lo poquito que tenía de luz que se reflejaba en su cuerpo parecía que lo hubieran arrancado no cortado cabrón lo hubieran arrancado la pinche cabeza y se iba acercando y conforme más se iba acercando el olor a carne tú has escuchado que alguien te dice wey es que me da como por salivar cuando estoy en la carnicería porque el olor a carne y sangre me agrada hay personas que les gusta eso pero tú sabes perfectamente bien que el olor a carne humana y el olor a sangre humana tiene un gusto muy diferente al que pudiera ser del olor del cerdo del olor del res y tú sabes que es increíblemente escandaloso cuando te topa ver a alguien en un accidente que se le desprendió la pierna que tiene abierto una herida la puedes oler gran parte de las personas que ven los videos gor y todas estas cosas que sienten se sienten muy machitos cabrón sienten que tienen huevos suficientes pero tú sabes perfectamente bien que no tienen ni tantitos pinches huevos de estar ahí cuando pasa un accidente y oler a lo que huele una herida fresca bien ahora imagínate eso combinado con el olor putrefacto con el olor pútrido güey de algo que se está acercando olía a sangre putrefacta tú sabes a lo que huele eso a sangre podrida cabrón y esa chingadera venía acercándose directamente hacia donde estábamos con lo poquito de luz que se reflejaba que acariciaba esa figura se podía ver como tenía el pecho abierto abierto totalmente si lo pongo en descripción sé que es horrible pero has visto en las pollerías güey cuando te dan un pollo entero como lo rompen como abren ese pecho el momento que lo abren en dos ese sonido fuerte dice esa madre tal cual imagino que así debió haberse escuchado cuando le abrieron el pecho porque estaba abierto yo de verdad creía que era una persona grande gordo por la sombra que proyectaba pero esa chingadera tenía el pecho totalmente abierto y se veía más grande de lo que realmente era te juro que de las ocasiones en las cuales yo tuve la oportunidad de ver gente estando en una necropsia ver gente abierta en canal ahí en la pinche plancha ver esas costillas por dentro ver como brillaba el esternón por dentro así lo pude ver y mientras el operador estaba a mi lado tratando de articular palabras yo estaba igual que ese cabrón cagado del puto miedo de estas cosas que tu piensas que es una puta pesadilla y que no sabes que chingados es esa madre porque se iba acercando sin cabeza con el pecho totalmente abierto y estoy seguro que si esa mierda tuviera ojos estaría mirándonos y era horrible sentir que no podías moverte hasta que el pendejo del operador me agarró de la mano la apretó fuerte y dime dime que tu también lo estás viendo cabrón y es cuando me di cuenta de que este wey neta se había orinado del pinche miedo le digo si yo también lo estoy viendo a la mierda vámonos de acá porque esa cosa venía acercándose y cuando te digo acercándose no era de que lo veía a 10 15 metros cabrón lo teníamos fácil a unos 5 metros de nuestra unidad venía acercándose venía desnudo y en una de sus manos yo creo que traía algo no sé qué demonios pero traía una matoja de pelo entre sus dedos este cabrón logró encender la unidad con todo el miedo del pinche mundo que tenía y con lo poquito que pudo hacer logró hacer que nos fuéramos a chingar a su madre el pendejo que iban a aventar yo solo sé que cuando regresamos a un punto seguro y nosotros radiamos a la misma base para decir qué es lo que había sucedido y que nosotros nos sentíamos en peligro para poder seguir en ese sitio nos regañaron pero nos valió verga la cosa es de que nos regañaron porque efectivamente le habían roto su madre un pobre pendejo ahí uno de esos chamacos fresitas y lo habían aventado de aquel lado en el radio nuestro capitán nos estaba gritando diciéndonos cimentándonos la madre porque al momento de que él nos dijo saben que esto ya chingo a su madre va el forense para allá supimos que le habíamos cagado pero cuando nos dirigimos de nuevo para allá simplemente para checar que se podía hacer el forense que tú sabes que nosotros de vez en cuando llegamos a conocerlos nos dicen no mames cabrones dice para que llegan para acá ese güey está muerto que pasó lo golpearon todo eso no güey al cabrón este le arrancaron la cabeza y le abrieron el pecho pasó el tiempo y en algún momento le pregunté al capitán al capitán oiga estos hijos de la chingada se pasaron para esa ocasión y todo eso y se deja todo eso los que hicieron ese desmadre se apelaron ya no están en el estado se fueron para otro pinche sitio no muy lejos de aquí pero para que no los inculparan porque esos güeyes nada más lo golpearon de hecho hay un video donde lo están golpeando pero que le quitaran la cabeza y que le abrieran el pecho eso no fue cosa de estos pendejos fue ahí cuando me animé a contarle al capitán que era lo que habíamos visto si esa cosa lo hizo o lo que fuera no sabemos qué demonios fue no sabemos qué chingados es eso pero hasta la fecha sobre de sus caminos se escucha entre la gente que vive por allá que haya una chingadera que de repente la escuchan caminar que escuchan que anda por ahí alguien en los techos de las casas entre los patios y hay personas que llegan a ver una sombra de alguien que sienten que es robusto pero yo sé que no lo es es esa cosa que camina entre estos lugarcitos y no es la primera vez que he escuchado que la gente lo ve qué es esa madre no tengo idea pero a partir de ahí yo ya no tuve ganas de regresar y hacer servicios especiales no si es que íbamos a encontrar esas cosas no si es que después de haber escuchado acerca de esa cosa de haber visto esa chingadera y de haber recordado lo que esa cosa hizo con el pobre pendejo que fueron a aventar ahí lo estuve soñando por días porque esa cosa yo sentía que pese a que no estaba en ese sitio en mi imaginación y en mis sueños me perseguía y si te lo cuento es porque quizás en la pinche noche otra vez vuelvo a soñarlo y es culero porque te sientes en algún lugar que tú sientes que es seguro y estás ahí parado y a lo lejos lo llegas a ver y no puedes moverte y muy lentamente se va acercando a ti y aunque quieras despertar aunque quieras correr aunque quieras hacer algo no puedes ni podrás porque en esos sueños pareciera me cae de madre que pareciera que quien los domina no eres tú es esa cosa que te atrapa consigo en su sueño y ojalá nunca lo veas espero les haya gustado este episodio y Ubaldo un tremendo saludo hasta donde estés me acuerdo de esas tardes en donde compartíamos historias y siempre me dijiste que tú tenías la idea de que en algún momento algo algo te iba a pasar y te pasó cabrón te moriste dormido soñando no sé qué pero ese maldito para el corazón que te dio te arrebató de entre nosotros y en estas fechas se te recuerda con cariño si es que algo te arrastró a la muerte en algún momento en algún momento de verdad nos volveremos a ver nos volveremos a encontrar y me dirás si es que esa cosa te llevo consigo descansa en paso este fue un relato más de memorias de un igual uno de tantos podcasts de esta pequeña edición especial de día de muertos este es el primero que son historias de gente que ya no está con nosotros espero les gusten las que vienen gracias por escuchar pasen un bonito día o bonita noche